Vámonos con algo que nos faltó ayer y es que a la misma hora que hacíamos el programa estaba terminando este partido Marquense frente a Comunicaciones, partido de ida de la final y ahí estaba precisamente el buen manejo del medio campo del Deportivo Marquense y sobre todo dominando al principio del partido, Johnny Brown, derechazo arriba Vámonos al minuto 33, este tiro de esquina de Marquense, el cabezazo de Quincho Álvarez y era el primero del partido, ganaba bien por alto y nunca le iba a llegar ahí JJ Paredes Bueno, el cabezazo de Quincho, pero sobre todo la velocidad para ejecutar el tiro desde la banda de la derecha Tiro de esquina Sí, el tiro de esquina y entonces desubicada la defensiva de Comunicaciones y el cabezazo de Quincho para llegar al 1-0 Mucha lucha en el medio del terreno de juego, bien Jairo Arriola luego del choque Llegaba, no llegaba López Campollo porque había buena anticipación, el remate derecha La dejaba ahí Rodríguez, no llegaba al remate finalmente, pero había marcado fuera de lugar Quengui Velázquez, el centro para Marquense y en esta me parecía que se la sacaron No, no la sacaron Era para Tarjeta María porque se tira totalmente Y todavía se agarra y todo, pero... Para Tarjeta María Este buen tiro libre de Gustavo Grageda, bien contenido todavía por JJ Paredes Y este cabezazo de Arriola que se iba arriba de la portería, defendida por Carlos Rodríguez Estaba suspendido Marvin Barrios, ya va a poder jugar por cierto el partido de vuelta Este era Jairo Arriola, el taco para dejar con José Manuel Contreras, Contreras línea de fondo Muy bien Rodríguez, porque ahí estaba Carlos Figueroa esperando la pelota Todavía le quedaba a Jorge Aparicio que intentaba de larga, larga distancia Pero tuvo buen partido Rodríguez y de ahí no lo iba Ahí, Quengui Velázquez machucaba a Carlos Castrillo Sin embargo, muy difícil de ver porque era durante la acción de la jugada Y no puede haber mano Porque le toca de primero en el... Yo creo que pega en la zona genital Ahí, sí Y para mí le toca en la zona genital Eh... Pues... Merian Webster Pues por lo menos por lo que... El diccionario en inglés, pues Se miraba por la LIM, sí Bueno, esa le quedaba a Brian Ordóñez que había ingresado en el primer tiempo por Jan Márquez Y no llegaba a Campoyo, sí lo hacía Carlos Rodríguez Una vez más para Comunicaciones Arriola dejaba atrás el remate de Contreras Bueno Y Rodríguez, muy buen partido Bueno Rapidito, Marquense madrugando Kenui no la podía retener JJ y al tiro de esquina Buen primer tiempo de Marquense, dominó Marquense En el segundo, Johnny Brown, media distancia Aunque parejos En más Marquense Un poquito más Marquense, pero parejos No, yo no diría un poquito más Yo creo que sí Más Marquense En el primer tiempo En el segundo, esta es la mejor oportunidad del segundo tiempo Gran parada de JJ Enorme parada para evitar el 2-0 Y ese tiro se iba totalmente desviado Y después el pelotazo largo de Carlos Figueroa para Jairo Arriola Pero llegaba antes Rodríguez Y este remate de Contreras Topaba en alguien Pero otra vez Rodríguez Aquí sí, ya dominador comunicaciones Del medio tiempo para adelante Dominador, esta es muy buena de Johnny Brown Miren cómo los deja Tremendo Lo dejó tirado a Paricio Y el pase totalmente afuera Gustavo Grageda con el tiro libre Y el cabezazo cercano Y en esta Contreras Tenía sus llegadas Marquense importantes ¿Verdad? Sí tenía sus llegadas importantes Comunicaciones también Un poco más comunicaciones Yo reitero que el segundo tiempo El mollo buscaba Y encontraba a Rodríguez Aquí estaba bien parado Al tiro de Edwin Fuentes JJ Nuevamente Contreras Siempre en la táctica Fija Llegaba apenas cerca Pero ella había sido posición adelantada De la link Ella le habían marcado fuera el lugar Brian Ordóñez con Carlos Mejía Mejía Después Jairo Arriola La peleaba por la derecha Y remataba arriba Comunicaciones llegando una vez más Rematando de cabeza Se iba afuera El Cholo Noriega Con todo para arriba Terminaba el partido Y victoria de Marquense Me parece que sí Marquense fue un poquito más En el primer tiempo Comunicaciones un poquito más En el segundo tiempo Parejo Pero buena victoria Para Marquense Excelente ingreso 9300 aficionados En el estadio Marquense Gracias por ver el video Gracias por ver el video